¿Qué es la reestructuración de departamentos en el ayuntamiento fernandense? Se llevará a cabo una reestructuración de departamentos en el ayuntamiento fernandense, comentó la oficial mayor Ana María Rodríguez. Así también mencionó que se están terminando de armar los expedientes del personal que elabora en el ayuntamiento fernandense. Bueno, en cuanto a la reestructuración que se va a hacer dentro del municipio de aquí del ayuntamiento de Ciudad Fernández, sí vamos a tener algunos cambios en cuanto a departamentos. Entonces, se acaba de crear fomento económico que está a cargo del ingeniero Alberto Méndez Guillén y él se va a ubicar en el edificio que se rentó, que está aquí a unos pasos de la presidencia, en el lado sur de la plaza principal y lo que era la dirección de giros mercantiles, se regresa nuevamente aquí a la presidencia y va a estar entrando al Palacio Municipal a mano izquierda, entrándolo, luego estará giros mercantiles. Y en cuanto a los demás departamentos, pues tenemos la encomienda por parte de nuestro presidente que vamos a hacer una evaluación, ¿verdad?, en cuanto a personal, al funcionamiento que tenemos cada uno de las dependencias de aquí del municipio para ver si es posible hacer algunos cambios. Esto quiere decir que pues estamos todavía en estudio, en espera a algunas personas de hacer algunas reestructuras, ¿verdad?, con el personal. Sí, tenemos ya dentro de los requisitos que se están cumpliendo, ¿verdad?, para integrar los expedientes de cada una de las personas que se han integrado aquí a la plantilla laboral. Lo que es la carta de no antecedentes penales, tuvimos algunos problemas con cuatro o cinco personas, de las cuales la observación por la cual no se dio la carta de no antecedentes penales